Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Wolfy y hoy os voy a traer un vídeo un poquito distinto, ¿vale? Siempre con 5CM, ¿vale? Ya que estos últimos vídeos os gustan mucho. Pues os voy a traer un tutorial de cómo optimizar un poco 5CM, ¿vale? Me lo habéis pedido mucho por mi Discord. Es que me envíes cosas muy raras. Me envíes cosas muy raras. ¿Esto qué es? Pero, ¿cómo ves el 5CM? ¿Cómo juegas así? Pues esos bugs, errores, porque vamos, tú tienes... La pantalla es buena, Asus. Pues bueno, vamos a arreglar esos errores, ¿vale? Que tanto nos están molestando. Tenéis mi Discord en la descripción, ¿vale? Aquí estamos ayudando, ¿vale? A problemas de 5CM, cositas que pasan, errores, no funcionan... Y a la mayoría de las personas le están funcionando, así que tenéis el Discord en la descripción. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? A un paso bastante sencillo. Vamos a optimizar nuestro ordenador. ¿Esto es el Wolfie? ¿Cómo haces esto? Pues te vas aquí. Esta vez lo veis bien, ¿eh? Mi cara no está tapando esto. Le das a Equipo. Aquí, fíjate, que luego me decís... Es que, tío, la pantalla la tienes, la cámara la tienes en medio, tío. Le damos a este tipo, a Propiedades. Le damos a Configuración avanzada del sistema. Y aquí, le damos a Rendimiento. ¿Qué tenemos que hacer para optimizar nuestro ordenador? Pues es muy sencillo. Tenemos que darle a Ajustar para obtener el mejor rendimiento. Aquí. Le damos a Aplicar y Aceptar. Va a ser exactamente igual. Yo no lo hago porque, bueno, a mí no me hace falta. Yo, en general, pues bien. Este vídeo lo hago para las personas que de verdad le vayan mal, 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 mal. Bueno, pues con eso le das aquí, Configuración, Ajustar para obtener el mejor rendimiento, Aplicar y Aceptar. Y te iré ya un poquito más. Vale, el segundo paso que vamos a hacer, vamos a... No, no, esto no cuenta. El segundo paso que vamos a hacer va a ser meternos a Configuración. Ahora nos tendríamos que meter a Privacidad. Bajaremos para abajo. Y Aplicaciones en segundo plano. Todo esto hay que desactivarlo. Bueno, las cosas importantes, ¿vale? Yo lo he dejado todo a mi media guay bastante, pero a vosotros os va a servir bastante. Os recomiendo que lo quitáis todo. Lo quitáis y de verdad os va a ayudar bastante a reducir el tema de las conexiones. Os va a ayudar, en mi caso, y os va a ir bastante mejor. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser el paso número 3, que tendríamos que darle a clic derecho, Administrador de Tareas. Le trabemos a Inicio. Pues tienes que quitar algunas cosas de aquí, ¿vale? O sea, en cuanto inicia el ordenador se te abre este programa. Por lo que vamos a hacer es quitarlo. Así que, no quitarlo importante, ¿vale? Cuidado. Esto, por ejemplo, el Real Tech no lo quitéis porque he puesto audio. Quitad el Windows Security tampoco, pero yo que sé. Epic Game, Discord, Google. Si lo hacéis de verdad va a ir muchísimo más fluido a la hora de jugar y que os vaya bien. Así que tenéis que quitar esto, deshabilitar, lo que queráis y ya está. El cuarto paso va a ser meternos a aquí. Le daremos aquí. Buscaremos Ejecutar o si no pulsáis Windows más R. Y tendréis que buscar la carpeta Temp. Ya estaremos. Pedirá permiso de administrador, ¿vale? No pasa nada. Y ahora, os cuento. Tenéis que eliminar todo esto. Tranquilo, no es nada importante. Son solo archivos temporales que guarda vuestro ordenador. Lo tenéis que quitar. Esto, hay personas que incluso se han acumulado 50 GB, ¿vale? Con esto. Así que, os va a servir mucho para liberar espacio y que os curra mejor vuestro juego. Así que yo lo voy a quitar, ¿vale? Esto sí pasa una cosa. Tengo bastantes cosas. Se os quedará con un archivo, ¿vale? Pero no os preocupéis. Le damos a hacer esto con todo. Continuar. Omitir. Se os quedará alguno porque serán algunas cosas que tenga ya abiertas. Yo que si yo, por ejemplo, tengo los OBS, por lo mejor soy algo del OBS. Se os quedará algún archivo. Vale. El siguiente paso va a ser descargaros una cosita, ¿vale? Que es para PC bajos. Que va a ser este. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, ¿vale? Ahora tiene alguien... Minuto 3.52. Yo no he descargado porque ya lo tengo. Vale, pues esa persona, felicidad. Era la primera persona que lo hace. Pues una vez que lo tengamos aquí en el escritorio descargado, ¿vale? El archivo que, repito, lo tendréis en la descripción del vídeo. Tendríamos que extraerlo. Yo no lo extraigo porque ya lo tengo. Lo tengo aquí, ¿vale? El archivo, perfecto. Ahora, si tenéis el 5M, ¿vale? Que supongo que lo tenéis en el escritorio. Tenéis que abrir la ubicación del archivo. Ahora le damos a 5M Application Data. El archivo dentro de 5M for Flow and PCs. Lo metemos aquí. Reemplazar los archivos. Yo porque ya lo tenía puesto, ¿vale? Pero bueno, yo le doy a reemplazar. Vale. El siguiente paso. Esto es opcional. Si tenéis un PC de altos requisitos, bueno, medio, altos requisitos, os recomiendo que os descarguéis esto. Lo vuelvo a repetir. Os lo dejaré, ¿vale? En la descripción sin publicidad, ¿vale? No sé si lo pondré por Mega o por Maria File, pero bueno, seguramente lo ponga por Mega. Lo tendré y activar este archivito. Yo no descargo porque ya lo tengo. Le daremos a extraer aquí. Yo no lo tengo porque ya lo tengo. Creo, ¿no? Ah, no, pues no lo tengo. Ah, sí, 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 sí. Lo tengo aquí. Vale. Ahora, lo que haremos. Lo mismo que antes. Le damos a la carpeta de 5M. Ponemos esto aquí. Perfecto. Una vez que tengamos esto, lo encerramos. Y ahora. Esto lo recomiendo mucho, 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 mucho. Borrar el caché. Borrarlo todo menos Game, ¿vale? Porque es que si no se os va a volver a descargar el juego. Pero borrar la carpeta. Un poco más. Y ahora. Lo que más. Tiene que haber. L Dusk. Gracias. 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 5m para que lo veáis un poquito mejor vale por mí lo primero que vamos a hacer va a hacer meter nuestra configuración y aquí en gráfico esto vale ignorar los personales directo punto aquí ya lo podéis poner como queráis me gusta en ventanas igualdad en relación de aspecto automático el monitor de seguridad 1 filtrado efe ya sí filtrado msa eso lo tengo puesto por dos para podéis poner como queráis pero vamos si queréis ponerlo en no también recomiendo que no vale no tenían cuatro por defecto pero vamos que lo ponga yo lo voy a poner que no sincronización vertical actualidad como más realismo al juego no me gusta mucho vale pero para que lo veáis en este vídeo lo voy a poner jugar a juego en pausas y ganar la ventana sin densidad de población al máximo y aquí es donde quiera llegar esto el faizen está muy mal optimizados así que esto que lo pongáis en alta o en normal vale debería poner en alta alta normal es porque es que si no vaya a ver el mapa volando a lo mejor lo podéis ver incluso alta 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 aquí un trono poner un alta media en sombra suave vale aquí yo pensaba que era ni vidia sabes porque mi tarjeta y áfrica pero no pongáis ni vidia ponéis la más suave poseefecho igual alta media y tal filtro antinóxico por ocho oclusión venta igual normal alta le damos a aplicar cambios correcto se pone que los cambios obtenen efecto necesario perder el progreso no ya se puede tratar de que si vale pero yo no voy a reiniciar lo veréis muchísimo mejor que antes hacen mi caso vale yo no voy a reiniciar el juego pero si veis ahora mismo lo veo bastante bien bueno pues espero de verdad que os haya gustado mucho este vídeo que os ayude a solucionar los errores que tengáis de 5-10 vale ya os he dicho mis configuraciones recordad de la reiniciar yo no la he reiniciado pero vosotros la tenéis que reiniciar vale así que vamos a dejarlo hasta aquí espero que haya gustado mucho este vídeo dale un like y suscríbase adiós y suscríbete y suscríbete